Respira, respira Felicidades, es un niño Muchas gracias Pero que hermoso que es Se parece a ti ¿Puedo marcarlo? Sí, claro que sí Pero ten mucho cuidado, por favor Hola, mi bebé Yo también quiero conocer Creo que sí Es muy bello Es muy bello Bueno, yo los dejo Cualquier cosa me dicen Sí, muchas gracias Muchas gracias Antonio, lleva a la niña, por favor A la sala de escuela, ¿sí? Ven, Dani Vamos para que tomes agua Y puedes ir al baño, ¿ok? No, no quiero Yo quiero estar con el bebé ¿Y si vamos por un postre? Sí, un postre, sí Bueno, señorita Nosotros hemos venido a Felicitarla por su maternidad Hasta aquí llegó tu trato Queremos agradecerte Por tus servicios Ahora es el momento De llevarnos al niño ¿Es un niño? ¡Qué felicidad! Un varón como su abuela No Espere un momento, por favor Déjame abrazarlo un ratito más Pero que sea solo un momento Porque ya tenemos que irnos Ya, es suficiente Espacio Deténganse Ya no seré más como ustedes quieren ¡Enfermera! ¿Pero qué te pasa? ¡Enfermera! El bebé, por favor Déjame el niño, señor Papá y mamá Váyanse de aquí Yo amo a Diana Y quiero estar con mi hijo Pero, hijo Váyanse antes que llame a la policía Deme el niño, por favor Muchas gracias Permiso Sí Sé cuánto amas a este niño Así que no tienes que entregárselos Pero Antonio, ¿es verdad lo que dijiste? ¿Te dije que no te enamoraras de mí? Sí Sí, Diana, lo recuerdo Pero No me importa renunciar a la vida que me están dando mis padres Lo único que quiero es hacer una vida junto a ti Y mi hijo Te amo, Diana Yo también te amo, Antonio ¿Quieres casarte conmigo? Sí Sí, quiero Cumplir las expectativas familiares Muchas veces puede violentar los derechos Y hacer pasar por encima de personas inocentes Es necesario equilibrar el respeto por las tradiciones familiares Con el reconocimiento de los derechos Y la autonomía de cada miembro de la familia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video